Vamos ya, vamos a ver, a ver al niño Dios. Vamos ya, vamos a ver, a ver al rey. Vamos ya, vamos a ver, a ver al niño Dios. Vamos ya, vamos a ver, a ver al rey. Ángeles cantando está la canción de redención Desde el mundo Dios nos dio a su hijo y por la nación. Vamos ya, vamos a ver, a ver al niño Dios. Vamos ya, vamos a ver, a ver al rey. Vamos ya, vamos a ver, a ver al niño Dios. Vamos ya, vamos a ver, a ver al rey. Vamos ya, vamos a ver, a ver al niño Dios. Vamos ya, vamos a ver, a ver al rey. Oh, 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 ángelo hermoso de este Señor, que nos guiará en esta flor, de tu luz al rey Jesús, de mi vida salvador. ¡Viva al rey Jesús, de mi vida salvador! 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 Oh, 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 astro hermoso de este sol, nos guiará en el candor, en su luz arregla, en su ser divino salvador.